Muchas gracias por darnos este pequeño espacio para poder manifestar ideas claras y concretas de por qué estamos por el sí. En primer lugar, quiero decir que el sí no es una consigna política, es una expresión ciudadana en base a la ley 26.300, Ley del Control Ciudadano, señores. Y por eso estamos aquí, haciendo valor nuestros derechos. Ponemos claro eso porque no es la posición de un partido. Yo no estoy aquí de consignas de partidos. Yo estoy aquí porque al lado de mujeres luchadoras como mi amiga Moyano, mi amiga Vilches, mi amiga Aurea, disculpe que no mencioné a todos, creo que los ciudadanos peruanos tenemos que madurar. Y la maduración pasa por hacer cumplir y hacer respetar nuestros derechos. La revocatoria, señores, es un derecho, no una posición política. Y por eso estamos aquí, ciudadanos por el sí. Quiero establecer, además, tres situaciones claras y concretas con las que seguramente muchos de los que estamos aquí nos sentiremos identificados. La primera, las razones que pasaron, las razones que están pasando y las razones que están por pasar, que seguro dará la victoria del 117 de marzo. Y explico. En la intervención de los ponentes se mencionaron cosas que han pasado el año 2011 con el inicio de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando escuchaba a nuestro amigo representante de las personas con discapacidad, dijeron que ellos fueron con una ordenanza para las personas con discapacidad. Y la señora Susana dijo que ella no aceptaba imposiciones. Y no les dio bola, no les dio pelota por esa ordenanza para las personas con discapacidad. Sin embargo, en la plaza, en el campo de Marte, en una fecha memorable para el pueblo que quizás quiso favorecer, a los cuales no tengo nada en contra, que son los homosexuales. Yo no soy homofóbico, señores. Sin embargo, la señora Susana Villarán pretendió hacer, aprobar una ordenanza favoreciendo a los homosexuales para que hagan sus manifestaciones de cariños en los lugares públicos y les iba a exigir a las empresas que coloquen un letrero al lado de eso. Señores, la Constitución establece que todos tenemos derecho a la libertad de opinión, de sexo, de religión. No tienes que hacer una ordenanza y menos imponerla frente a los derechos de los demás. ¿Dónde están los derechos de la religión? ¿Dónde están los derechos de los hermanos que tienen su posición frente a eso? La alcaldesa salió simplemente a defendernos y a decir que eso se tenía que aprobar. ¿Y por qué no aprobó la de las personas con discapacidad? Eso pasó el año pasado. Se están olvidando los que defienden la posición del no. Por ejemplo, que en mi distrito de Comas quisieron hacer la famosa zona roja porque no la hicieron en su casa de Susana Villarán. ¿Por qué la tienen que llevar a nuestro pueblo de Comas? ¿Por qué, señores? ¿Ya nos olvidamos de eso? ¿Nos hemos olvidado, por ejemplo, y qué bien lo mencionó un compañero que habló el día de hoy, ¿Nos hemos olvidado de la hora zanahoria? Que con preventa a los alcaldes de turnos les hizo decir que todos iban a trabajar en función a eso. ¿Y dónde está la hora zanahoria? Se la comió el conejo. ¿Dónde está la hora zanahoria? Señores, lo que pasó en el año 2011 son apenas algunas de las razones que nos llevan a luchar por el sí. Yo quiero decir lo que está pasando en este momento. ¿Acaso no está sucediendo que ya salió a luz la mentira de Susana Villarán diciendo que todo estaba previsto en el río Rimac? ¿Acaso no la hemos visto primero defendiendo a la empresa y luego diciendo la empresa tiene la culpa? ¿Acaso no la hemos visto en estos días diciendo que su operación fue exitosa en la parada? Oye, perdóname, la parada se recuperó en el orden cuando la policía usó todos sus efectivos de Lima y recuperó el orden. Yo he visto saqueos en comas en Coyique. Yo he visto saqueos en Año Nuevo. ¿Y qué decía Susana? Eso es mentira. Eso lo está mandando a decir la gente de tal partido. Pero, señores, ¿qué está pasando? Susana hoy, con desesperación, miente. Miente y vuelve a mentir. Por eso nosotros le decimos ¡Sí, sí, sí! ¡Susana sí se va! 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 Queridos amigos positivos de Lima. Porque el positivismo es decir sí y saber decirlo y luchar con ello. Yo quiero decir algo también que está pasando. Yo vi a Susana, o quizás a sus aliados, alcaldes con su letrero bonito financiado, no sé por quién, que decía no. Y ahí estaba el actual alcalde de Comas que para de viaje y solo viene de viaje para ir a las convocatorias de Susana, pero no le tiene a mis vecinos. Y ese es uno de sus principales aliados. Ustedes, los dirigentes, saben eso. ¿Y qué pasa? Ahora, en este momento, a los alcaldes de turno le dicen, te voy a dar presupuesto, te voy a transferir. Apoya el no y vas a ver que vas a ganar votos en tu pueblo. Y por eso van los alcaldes y dicen, no. Pero cuando conversas con ellos, dicen, que se vaya. Yo lo he vivido. Es más, y termino con esto, discúrpeme la emoción, pero las cosas que se dicen hay que decirlas del corazón. O si no, no las digamos. Quiero terminar diciendo qué es lo que va a pasar. En medio de la mentira de la actual gestión municipal de Lima Metropolitana, el presupuesto institucional de apertura para el año 2013, escúcheme esto con atención porque ustedes, dirigentes vecinales, tienen que denunciarlos en sus pueblos. Susana Villarán fue ate y ofreció 300 millones para el pueblo barrio mío, escaleras y muros. Lo han escuchado, ¿verdad? Han escuchado a los dirigentes de asentamientos humanos. 300 millones en ate, 180 millones en comas, ciento y tanto en San Juan de Luridancho. ¿Y saben cuánto ha presupuestado? Suben, 300 más 180 más 120, ya 600 millones, ¿no es cierto? ¿Saben cuánto ha aprobado en este presupuesto de este año? 60 millones. El 10% de lo que ha ofrecido. ¿Cómo se llama eso? ¡Mentira! ¿Cómo se llama eso? ¡Mentira! Y eso no va a seguir pasando. Por eso el 17 de marzo le vamos a decir a Lima. Y ojo, y quiero hacer este pequeño paréntesis. Yo he sido autoridad electa. Y yo le digo a mi pueblo, a través de los medios de comunicación, si fuera a ocupar una vez más un sillón, y no estoy trabajando, y ven que los miento, y ven que me escondo, y ven que me voy a viajar a París en Navidad, revóquenme por favor. Pero si ven que estoy trabajando con ustedes, transformemos el Perú, transformemos Lima, transformemos nuestro distrito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¡este 17 de marzo! ¡Sí!